Para sumar o restar fracciones, tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre está diagonal primero. 8 por 7, 56. Baja el menos, ahora está diagonal. 3 por 6, 18. Y ahora los de abajo, 3 por 7, 21. Restamos 56 menos 18, queda 38. ¿Con el 21 de abajo se podrán simplificar? No, ¿verdad? Porque 38 y 21 no se pueden dividir ambos entre un mismo número. Por ejemplo, 21 se podría dividir entre 3, pero 38 no. Por eso ahí termina.